¿Cómo se ocupa las viviendas que se vuelvan a la ocupación? A algunos les cuesta un disgusto muy grande, a algunos que han sufrido la ocupación en sus viviendas. A la Administración les cuesta dinero también. Nosotros gastamos más de tres millones de euros en seguridad, en reforzar puertas para que no puedan darle una patada y entrar, en reforzarlas con placas metálicas, con todo tipo de recursos, que es caro hacerlo, pero más caro luego es tener que estar tres años litigando con un ocupado hasta que consigue sacarlo. Entonces, estamos invirtiendo para que no nos ocupen algunas casas y luego poniendo también seguridad en algunos edificios, porque en el momento en el que se termina un edificio y se produce la adjudicación a las familias que lo van a ocupar, es un momento crítico y lo sabemos y es cuando se suelen producir las ocupaciones. ¿Qué estamos haciendo? En esos casos, reforzar la seguridad, como digo, y también reduciendo esos plazos y que en el momento en que una vivienda esté lista ya para entregar, inmediatamente sea ocupada por la familia, que legítimamente tiene derecho a ella y evitar que sea ocupada por otra. Bueno, pues nosotros creemos que los distintos proyectos de inversión de la Comunidad de Madrid, desde los que se hacían antiguamente en la Sierra Norte hasta los que se han venido haciendo con los Prismas y ahora con los PIR, que tenemos uno en marcha por valor de 700 millones, pues ha sido verdaderamente determinante para que la Comunidad de Madrid sea una comunidad cada vez más cohesionada, con mejores servicios repartidos por toda la geografía madrileña. O sea, realmente ha sido una aportación muy grande a la calidad de vida de la gente y a la mejora de los servicios públicos y a la conservación de las ciudades y de los pueblos. Creemos que ha sido determinante. ¿Y ahora qué toca? Pues ahora toca también volver la vista sobre las personas, no solo en la mejora, por ejemplo, de calles, edificios, infraestructuras, sino también que estos fondos del Plan de Inversión Regional invertir en personas, invertir en la formación, invertir en el empleo, invertir en la cultura, invertir también en la calidad de vida de las personas con discapacidad, invertir en las familias. Entonces, eso es lo que nosotros ahora mismo estamos tratando de preparar. El nuevo reglamento que regulará, el decreto que regulará el nuevo PIR, va a tener muchos cambios, algunos formales, para reducir la burocracia, los trámites y el enfoque que tiene la actual y que hacen endiablada su ejecución. Y, en segundo lugar, por tanto, reduciendo burocracia, reduciendo trámites, mejorando la tramitación, facilitando la colaboración con los ayuntamientos, porque no puede ser que se tarde cuatro años en sacar adelante una obra. No puede ser. Y, como no puede ser, y este Gobierno no está de acuerdo con eso, lo que queremos saber es que sea mucho más rápido, mucho más eficiente, mucho más ágil el proceso de la inversión, desde que la Comunidad de Madrid ofrece unos recursos, hasta que esas obras o actuaciones son una realidad en un pueblo, queremos acortar radicalmente los tiempos. Y, en segundo lugar, el contenido, que es por lo que me preguntabas y que va a ir en ese sentido. Vamos a primar proyectos generadores de empleo, proyectos que mejoren la formación de las personas, especialmente también en el mundo rural. Vamos a favorecer todas las inversiones que mejoren la calidad de vida de las personas con discapacidad a la hora de eliminar barreras o poner recursos a su disposición. Los proyectos que mejoren la eficiencia energética y, por tanto, el medioambiente. Y, en esencia, esos son algunas de las líneas que tendrá el nuevo PIR. Usted, como titular de administración local, se ha caminado con varios alcaldes, muchos de la región, pero hay algunos de ellos que acusan a Ayuso de discriminación, de no recibirlo o de ser casumisos a sus reivindicaciones. ¿Existe realmente una diferencia en el trato que se puede dar desde la consejería a algunos municipios y atornos? ¿Y, en concreto, aquí tienen un Gobierno distinto con los políticos? Bueno, esa acusación se cae por su propio peso en la medida en que ya hemos recibido, de los 179 municipios de la Comunidad de Madrid, hemos recibido a más de 174 alcaldes. Y algunos de los que no hemos recibido ha sido porque se les ha convocado y no han venido. Algunos del PSOE, como por ejemplo el alcalde de Parla, o también una alcaldesa que recientemente denunciaba que no se les atendía, se les convocó a los alcaldes de esa zona en una reunión, vinieron todos menos ella. Y era la que ese mismo día hablaba en un periódico sobre que no se les recibía. Vinieron todos a trabajar en las reuniones que tenemos con ellos. No puede haber acusación más injusta y más absurda, porque, insisto, es que se ha recibido a todos. Hoy mismo he estado reunido con la alcaldesa de Getafe, que, como todo el mundo sabe, no es de mi partido político. Hoy mismo. Y hemos estado hablando de forma constructiva, respetuosa, colaboradora, de las inversiones que hacemos allí, en Getafe. Más de ocho millones de euros invertimos en Getafe. De las mil viviendas que vamos a hacer del Plan VIVE, más de mil viviendas, mil treinta, en Getafe. Y de los muchos proyectos que tenemos entre manos de colaboración, también de rehabilitación. Y sin ningún problema y ninguna diferenciación de signo político. Y yo he mantenido ocho reuniones por zonas de la Comunidad de Madrid, donde se convoca a todos los alcaldes de esa zona. Sean del signo político que sean. Y he estado en todas las zonas ya de la Comunidad de Madrid. Yo he terminado esa ronda ya. Y yo, cuando voy ahí, no digo que entren solo los del PP y los del PSOE, no. Es absurdo. Jamás ha ocurrido. Entran todos los alcaldes, a todos se les da el mismo trato. Y además debo decir que los propios alcaldes socialistas lo reconocen públicamente. Que la colaboración es buena, que la atención es perfecta y que en ningún momento se hace ningún tipo de diferenciación. Entonces, es una acusación tan falsa, tan injusta y tan absurda. Cuando además, es que insisto, es que hemos recibido, no solo hemos ido a sus pueblos a reunirnos con todos ellos. Sino que aquí, en esta consejería, yo he recibido a decenas de ellos, hoy mismo, como digo, la de Getafe. Pero otro día el de Fuenlabrada. Y al resto me he juntado con casi todos ya. Y los que no me iré, les recibiré. Pero luego, además, hemos ido a sus pueblos muchas veces a visitarles. Y no solo yo, la directora general de Administración local, se ha reunido personalmente ya con más de 130 alcaldes, de todos los signos políticos. Y además, recibimos diariamente, y yo me ocupo además de supervisarlo porque me tomo muy en serio la colaboración municipal, decenas de consultas, de peticiones, de propuestas de los alcaldes, de todos los signos políticos. Y todas se atienden con el mismo cariño y con el mismo respeto. Entonces, esa acusación es absolutamente injusta e infundada. Y ellos lo saben. Es una vergüenza que el PSOE haga esa acusación y lo saben. Realmente, quien la hace es gente que no está en ese mundo municipal. Lo hacen desde fuera del mundo municipal, ignorando la realidad del mundo municipal, despreciando el trabajo que aquí se está haciendo y probablemente haciendo pasar un mal rato a sus propios alcaldes. Porque yo me imagino un alcalde socialista que tenga que estar en una reunión escuchando a sus líderes decir que no se les atiende a los alcaldes cuando él viene de estar reunido conmigo o la presidenta ha estado en su pueblo o la directora de la administración local ha estado resolviéndole sus problemas con toda su dedicación. Pues pasarán un mal rato esos alcaldes socialistas cuando oigan mentir de esa forma. Porque no puede ser de otra forma. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!